Música 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 Muy buenas y paneles amigos, bienvenidos a Softwares Girls Creado por Luis Contreras Bienvenidos a un nuevo Vídeo de terror, aunque estamos En pleno DIY y no se me ve un carajo la cara A ver si se me ve un poco Ya, ahora es perfecto, tengo que poner Algo ahí para que Para que me vea mucho mejor Y que no me vea como el de Breno JT, pero bueno A ver si esto funciona No, 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 no Bueno chicos, vamos a A una nueva partida A un Kohl's, obviamente A Kohl's, obviamente A mí me han ido en pedo porque Yo ni sé jugar a esto. Hola, por favor Disculpen, estaba muy acorde y no pude esperarlo Antes que nada, quiero agradecerles por tomar El trabajo, mucha gente me ha hecho esto porque La casa es tan vieja Jaja, puedes creer eso Bueno, mi abuelo ya está dormido desde el sueño Muy pesado, así que duro que vaya a despertar Toda la noche, pero de todas formas Es mejor tener a alguien ahí por si Necesitaría ir al baño o algo Por favor, no es de soles que hay en la casa, es nuestro Primer día ahí y pasé todo el día Poniendo mi dispositivo de luz Porque no hay electricidad de la casa Supuestamente todo el cabreado Se deberá empezar porque ya es muy viejo Para mi buena suerte, creer estos dispositivos Ya que hace algunos meses atrás Este es el momento ideal para probarlo Estoy seguro que va a funcionar bien Está casi listo para estar en la venta Con los que hay 4 dispositivos de la casa Todo está listo, eso debería ser suficiente para probar Estos dispositivos pueden mantener una carga Por casi 12 horas y los acabo de recargar Así que no tienen que aportar por eso De todas maneras Por favor, ten en el trato de estar pendiente Ya que todavía es un proceso Si por alguna razón, algún estudio positivo De un error, puedes usar la computadora El que destina a la cocina para repararlo ¿Por qué dijo me da una computadora de la cocina? No lo veo sencillo Si no lo hace todo el sistema podría fallar Hay algo que Hay algo en el celular que está Haciendo un dispositivo positivo, es tener un poco inestato Pero estoy seguro de que puede mantener No te preocupes Te voy a pagar un poco esto Bueno, aunque me pagues será mucho mejor Ok Click derecho para usar la computadora Primer piso, segundo piso, tercer piso Oye Roba está ahí ¿Quién? ¿Quién? Si es la verdad Sophie está en la casa Por si acaso, ten cuidado de la oscuridad Vale Tengo que tener cuidado con la oscuridad Perfecto, muy bien Vamos a ver, ¿no? No veo absolutamente un carajo, en serio No veo absolutamente nada H para ocultar los controles Bien, pero, ¿bio? Eh... ¿Y tu voz? Si a los fañas a face 4, ¿bio? A ver... Me cargamos acá La B cuartísima es tu madre Vamos por acá Tumbo Tumbo Ya ve, ¿cuál de A B? Ya ve, supongo que ya va Porque A B, A B y es el segundo piso, ¿no? Digo El primer piso El... Eh... Si, el primer piso Me cago Pero me cago en todo, boludo Por el amor de Dios Cell del baño Vale Ya a poco voy memorizando la cosa, ¿eh? Ya Sophie anda por acá Y anda rompiendo las pelotas Digo, por favor, espero No poder... Mandarme ninguna cara Ojo Sophie No me venga a romper las pelotas Por favor, se los pido Por el amor de Dios Por favor No me venga a romper los huevos Please No me venga a romper los huevos Por el amor de Dios No me gusta que me rompa tantos huevos Sí Cargando, cargando, cargando Cargando, cargando, cargando Cargando, cargando, cargando Me vuelve cargado, mi O sea Es un... Tienes pesado de verdad O sea No le importa hacer carajo Si a él le muero o no O sea Bueno No lo puedo volver Por el amor de Dios Por el amor de Dios Que me venga hasta más rápido Ah, que fue, vale Ok Ya es el momento de un texto Seguida Perfecto Estás en las 8 pm O sea, 10 pm Tengo que subir ahí Estoy investigando un poco Ajá Estoy investigando un poco ¿Qué cosa estaría investigando? O sea Una chotada ¿Qué onda, boludo? O sea No se entiendo nada, Henry Sofía era muy... Era una buena chica Tenía 19 años Calificación de perfección Nunca cometió ningún delito Era una chica común y corriente Se me entiende a desaparecer Qué raro Qué raro Qué raro que una chica como Sofía Desaparece de la nada O sea Es como Es como No sé Algo como No sé Es algo que hubo Que Varias personas le pasé de eso Ok Ya se empezó a gastar La concha de tu hermana Eh Andar a la izquierda Tenía que hacer La concha de tu hermana Eh Andar a la izquierda No, 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 no Sofía, la concha de tu hermana No, 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 no Alejate de mí La concha de tu hermana No No Please Sofía, por el amor de Dios No, 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 no Estaba ahí En la D Esperándome Menos mal Eh Bueno La verdad no sé comentar mucho porque Trato de concentrarme acá Y no quiero que Sofía no rompa tanto loco Por el amor de Dios Se aparece ahí cuando me estoy Comiendo la batería esta Yo tengo que ir para abajo Pero se aparece por abajo del piso Se hubiera Ah Ahí por el segundo piso Así puede estar salvo Porque Sofía no puede bajar y subir cuando está parpareando O sea es una cosa O sea es una cosa rara Ok Ya estamos casi a las nueve Lo cual me parece que son lejos supongo No sé Ahí cargamos esto Vamos a la D De la parte de arriba Obviamente Ahora vamos bien Ahora vamos bien O sea ahí vamos a entender una mecánica Ahí vamos entendiendo mejor la mecánica La A se está rotando Ya voy para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Para la A Las nueve Vamos bien 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 Vamos perfecto O sea estamos recargando de lo mejor No hay No hay que estar ahí No hay que estar ahí No hay que estar ahí Ya me voy a tener tus fotos, y nunca habido que me convale a ellos. Bueno, parece que también nos hagan caer todas las cosas que tienen. Tengo que verlo que salió en el medio de todos y pocos. Así que mucho espero que salgan todos los videos, si te gustan 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 los contenidos, si te gustan los videos. Así que como no sé, me encanta, así que voy a entrar yo porque antes que yo... Se me gustan los que van a echar más con...